El muchacho era feliz ahí en la tierra, optó por sobrevivir sembrando hierba Voy a hablarles de ese joven que se ha ido, desconozco los problemas Solo sé que no llevo una vida resia Con coraje se entregaba a su trabajo, varias veces le quemaron los soldados Pero cuando se le daban bien las cosas, eso había que pesejarlo Con amigos se empezaba en el poblado Esta vida nos prepara muchas cosas, una de ellas son las broncas cuales vamos a enfrentar Tu destino ya está escrito en una hoja, el lugar, el día y la hora, nada se puede cambiar Simplemente de pronto llega el final Y le doy un saludo para toda la gente ahí en la tierra, pariente ¡Ay, qué llorado! El muchacho en realidad era tranquilo, pero arriba se requiere andar al tiro Y unas cuadras de bajas de la cintura para cuidarse del peligro Supo manejar las armas desde niño Las noticias corre por todas las calles Y fue a dar hasta la ciudad de Nogales Fue muy duro cuando lo supo su gente, especialmente su madre Como no, si se trataba de su sangre Se presume que siempre fue un hombre serio ¿Cuál fue el motivo del pleito? Todo el mundo se pregunta Se rumora que hay en el panteo del pueblo Una mujer sin consuelo llora junto de su tumba Y a tu lado siempre están unas criaturas ¡Ah, de mí no son las marcas! ¡Ah, de mí no son las calles! ¡Ah, de mí no son las calles! ¡Ah, de mí no son las calles...! Gracias por ver el video